¡Se bateó en un medio contra Olimpia! ¡Suscríbete! ¡A ver como... ¡Yo vimero! ¡Como vimero! Antes que nada, felicitaciones a Olimpia y fuerza para los torcedores de Fluminense también, ¿no? Increíble, Olimpia lo que hizo, a ver... ¡Tira ese cara! ¡Paro la jugada en un 2! ¡Ven a atacar con Olimpia! ¡Baló segundo palco perigosa! ¡Era en su cabeza en el primer gol! ¡Olimpia! ¡Criciúma paradón! ¡Criciúma paradón! ¡Ese cara horroroso! ¡Criciúma estaba parado en un lance! ¡Pelo amor de Dios! ¡No importa que gastó nueve millones! ¡No importa que gastó nueve millones! ¡Tira ese cara do fumen! ¡Es un desesperoso! ¡Hijo, ¡eh! ¡Por que no para eso? ¡Estuvo atento! ¡Ven a atacar! ¡Ven a atacar con Délis González en velocidad! ¡Délis se segura, prende, cruzamiento! ¡Es un toque perigoso de cabeza! ¡Gordolimpia! 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 ¡2 a 0! ¡Vamos a ir caminando para los penaltis! ¡Las caras! ¡Sí! ¡Face todo bien el Númerense hoy! ¡Tudo bien Mateus! ¡Mira las costas de qué es el cruzamiento! ¡Mira las costas de qué es el Límpia! ¡Para quien no está acompañando el partido... Lo dijo todo bien, ya está! ¡No quiero ni hablar! ¡Bienes a hablar! ¡Vamos a ver los penaltis! ¡Va a empezar la Olimpia y después la Olimpia! ¡Dónde está! La cara del chico de Olímpia es como... estamos eliminados. Empezaba. Tenemos que creer, le dice al amigo. Vamos a creer. Vamos a ver. A bola ali é o William Bigode mesmo. William Bigode, camisa 17. 500 jogadores do Fluminense que estão em campo. Queria que empiece batendo o penalti. Tendria que ir às últimas. Vamos lá. William Bigode. Primeiro do Liga foi Hugo Quintana. Bigode vai ser o primeiro do Fluminense. Ele entrou na segunda etapa. Teve até algumas chances ali. Vamos ver. Boa sorte para o Bigode, hein? 1 a 0, Flú. Com toda a tensão, você junto com a gente. Obrigado pela audiência, torcedores. Vamos juntos na corrente pelo Fluminense em busca da fase de grupos. William na bola, perna direita no gol. Gaston Oliveira, do Olímpia. Vai para a bola. Autorizado. William. Respira. Perna direita, bateu. Perdeu. Perdeu. Perdeu, Bigode. Perdeu o primeiro pênalti. Difícil. Perdeu. Perdeu, Bigode. Boa na bola. 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 Comienza a ficar um pouco. Comienza a sentirse a vida, no? 16 de marzo 16 de marzo saliendo a Wagner Projado Fluminense va a tener que se encontrar con Sul-Americana Ya pensamos en Sul-Americana El otro chico no quiere ni aparecer en la cámara Si está preocupado Fabio Fabio de Arqueda de Flumin bien cobrado de Mastis bien cobrado de Mastis bien cobrado de Mastis 2 a 0 Fabio cae para o mismo canto y otro lado del Mastis en el mismo lugar de Magnaval David Man Congressman No quiero ni recordarles lo que ha cobrado con Palmeiras Felipe Melo No preocupado Felipe Melo en la bola, segundo hombre de Fluminense en la cobranza, Felipe Melo en la perna derecha, cobró con paradinha, le golpeó y también. Ahí es difícil. Ya está difícil. Ahí es muy difícil, muy difícil. Es difícil demasiado. No, 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 no. No, no, no. No es posible. No es posible. Que tragédia, ¿eh? Tragédia. Tragédia. Que semana, ¿eh? Que semana. Que semana. Semana. A balde de agua fría, no Fluminense. De nada adiantó ahí. Treze partidas, treze jogos invictos. Un juego decisivo. No adianto. Bueno, hay entre tres juegos invictos sin el decisivo. El Fluminense perdeu dos. El NBG, Felipe Melo, se está bien. Dos gols. Perdeu en dos penas. El Fluminense, ya trabó la capilla. Esa es la capilla. El Hélio, la capilla, la capilla. Pateu. Pabe, puló en un lado, pero él marcó. Ficó difícil. Ficó difícil. Ficó difícil. Ficó difícil atajar ese penal. El tercero. Ya no creen mucho. Y ahí. El Olimpia tiene que perder los últimos dos miembros. Esa es situación del Fluminense. Para llevar otras alternadas, ¿eh? Es como un milagro ahora. Un milagro, solo un milagro, solo un milagro de eso. Onde Dios adiviere nuestra barra, ayuda a nosotros, porque esta vez está muy complicado. Bueno, André está nero, tercero cobrador del Fluminense, André, camisa 7. A ver. Camisa 7, André está en la bola. La perna derecha, el goleiro Gaston Oliveira está ahí en el gol, el juiz manda a la. La perna derecha, el fluminense está cerrado y acabó, 3 a 0 para o Limpia. André en la bola, el moleque de Cheirey cobró, le golpea fuerte en medio del gol, diminuido 3 a 1 para o Fluminense, ahora está en las manos del Fabio. Tendría que perder a Limpia los dos goles para que el Fluminense le alcance, ¿no? Tendría más experiencia para los experimentos. Ya está desanimado, ¿no? Fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza para el flujo también. El momento es complicado, ¿no? Difícil, difícil. Según el Paiva, el segundo gol, es una conversa decisiva. Si se fizer, acabó. Si el Fabio pegara, si el jugador pierde, tenemos el Derlis González, que es el cobrador de ellos. El cobrador oficial de eso. Está en la bola, el Derlis González es el jugador del Santos. Fue un gol. Recuerda en Brasil. El Derlis González es la referencia técnica, el mejor jugador del equipo de la Olimpia. El mejor jugador del equipo de la Olimpia. Está parado del juego, está haciendo una serie. Si encima nos dañan a Derlis, para el final decisivo. La quarta cobranza del equipo de Paraguay. Si fizer, acabó. Si el Derlis González fizer, acabó. Fue para la bola, partió, perna derecha, bateó, la bola al lado, goleando de otra, acabó. El Flamengo está infinitado. Entonces, torcedor, no tengo mucho más que decir aquí. Un abrazo a todo mundo. Una buena noche. Porque ahora se hace el sorteo de la camisa, va siempre. Acabó. No, no, no. Es decir, torcedor, la hinchada no tiene nada más que hacer aquí. Muchas gracias. Acuérdense que hay un sorteo de una camiseta y nada más. O sea, se acabó la interacción. Y, pues, bueno, eso es lo que quiero decir. Fuerza para torcedores de Fluminense. Fuerza. Un momento complicado. Más el fútbol. El fútbol. Y felicitaciones a Olimpia, lo que provocan con los unidos de Fluminense. La verdad increíble lo que hizo Olimpia. Hay que felicitarlos una vez más. Una hazaña. Bueno, es histórico lo que hizo, ¿no? Es histórico. Y mucha fuerza. Mucha fuerza también a los torcedores de Fluminense. Ya estamos, ya estamos en la Sudamericana. Sí. Contra LDU. Estamos, estamos. Estamos. Vamos ver el sorteo de la Sudamericana para ver si pega ahí Fluminense contra LDU. Fluminense contra LDU. Está llegado. Está llegando, está muy tocado. Y, no, no me quedan más palabras que decir porque lo que hizo Olimpia es lo máximo, ¿no? Es una hazaña como la que ha vivido muchas veces, ¿no? No, pero la verdad es que le acostumbra a la gente a ese tipo de hazañas. Increíble lo que hace Olimpia una vez más. Ya saben, si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like aquí abajo Suscríbanse al canal que es lo más importante Y comenten lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Sin nada más a decir, hasta una próxima reacción Fuerza los torcedores del Perú Y increíble lo que es Olimpia, felicidades Lo máximo, ¿no? Gracias